Prosperidad y abundancia es lo que todos queremos tener seguramente y poder crearlo de una forma fácil, práctica y tal vez usando herramientas energéticas que puedan jalar esa prosperidad a través del universo. Pero por ejemplo, ¿puedo apoyarme con mi péndulo para poder atraer esta abundancia y prosperidad deseada? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diego Marten y como siempre tengo el enorme placer de acompañar a Gustavo Quiñones aquí en su programa Los Secretos del Péndulo. Para los amantes de la radistesia, para quienes ya son radistesistas y quienes están estudiando también esta fantástica herramienta holística. Hoy hablamos sobre prosperidad y abundancia. Quédate hasta el final de este live y también puedes compartir tus experiencias aquí en el box de comentarios. Son todos muy bienvenidos en esta nueva edición y ahora viajamos a Los Ángeles en California para reencontrarnos con el anfitrión del programa, con Gustavo Quiñones, que ya le damos la bienvenida. Gustavo, qué bueno verte una nueva semana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Igualmente, Diego, muchísimas gracias. Pues aquí contento de empezar la semana y gracias porque estás aquí y porque vamos a hacer una nueva entrega de Los Secretos del Péndulo. Y hoy vamos a tocar un tema quizás un poquito distinto porque ahora no va a ser de tanto de bienestar, de salud, ni de ningún otro tema que hemos tratado anteriormente. Ahora va a ser algo completamente nuevo el tema que vamos a tomar. Bien, hablamos de abundancia y prosperidad, ¿no? Yo decía al inicio, ¿quién no quiere tenerlo? Siempre estamos en esta búsqueda y hay muchas herramientas holísticas que se basan, ¿no? De que gran parte de esa felicidad tiene que ver con ese estado de prosperidad, ¿no? De poder crear dinero, riqueza o lo que tú digas, ¿no? Ahora, ¿podemos apoyarnos con el péndulo para poder atraer o generar esto? Fíjate que aquí es donde viene, en programas anteriores hemos hablado de que con el péndulo muchas personas pueden hacer las distintas preguntas y con las respuestas de sí y no. Y muchas veces lo más importante es tener las preguntas correctas para poder ir obteniendo las respuestas que nos vayan a dar esa información que no sabemos que no sabemos. Entonces, cuando hablamos de prosperidad y abundancia, una de las cosas que sucede es que muchas veces vamos a tener creencias que pueden ser nuestras o pudieron haber sido heredadas o pudieron haber sido del entorno social donde vivimos. Y que esas creencias van a ser muchas veces a nivel subconsciente y no sabemos que las tenemos. Entonces, es aquí donde el péndulo nos puede ir ayudando a ir detectando tanto estas creencias limitantes como también otro tipo de bloqueos que podemos saber, ir teniendo con respecto al tema dinero o tema abundancia y luego determinar de dónde es que está viniendo eso. Si es algo nuestro, si fue heredado o si es de nuestro entorno donde crecimos. Buscar entonces como un escáner el origen o el disparador del por cual yo no siento que sea alguien próspero o abundante. O sea, identificar esos interesantes puntos de vista, ¿no? Que me bloquean hacia la prosperidad. Sí, fíjate que lo primero es, imagínate que cuando vas con un médico y tú le puedes decir, fíjate que me duele la pierna, me caí. Y lo primero que va a hacer el médico es tomar una radiografía para ver realmente qué está pasando, ¿verdad? Tú puedes llegar con el dolor y todo, pero para poder evaluar, lo primero que te hace es te saca una placa con rayos X y una vez tiene la placa del rayo X, entonces puede decir, sí, mira que hay una fractura o fíjate que solo fue un esguince y hace el tratamiento basado en eso. Entonces en el caso de que estamos hablando de la prosperidad y la abundancia de la persona, lo primero que tendríamos que hacer es sacar esa radiografía y entonces tendríamos que hacer una serie de preguntas para detectar si la persona está abierta o no a su abundancia, a su prosperidad, en qué porcentaje está utilizando sus recursos y va a ir haciendo una serie de preguntas que eso te va a dar como esa placa donde te va a decir realmente en dónde estamos parados antes de empezar a hacer cualquier otro tipo de preguntas o quitar o poner energías con el péndulo. Entonces eso yo siento que es el paso número uno que es quizás el 50% del trabajo para poder hacer ese desbloqueo porque lo que sucede es que muchas veces empiezan las personas a hacer sus series de decretos, empiezan a hacer otro tipo de trabajos, pero si todavía tienes ese bloqueo no va a funcionar porque todavía tienes cosas a nivel subconsciente que no te permiten poder tener acceso a esas otras cosas. Exacto, de hecho por eso dicen a veces hago afirmaciones y no me están sirviendo, lo dejo porque esto no funciona, pasa que hay algo anterior que resolver. Bueno, eso tiene que ver con la no información, el no saber tal vez por dónde empezar y como siempre has comentado son como las capas de la cebolla, que tienes que ir quitando una a una, pero para esto tienes que saber cuál es el orden en este caso. Recién hablabas de hacer las preguntas correctas. ¿Qué tipo de preguntas son? Y también te pregunto si se usa una tabla en este caso o son preguntas mucho más genéricas. Fíjate que en este podrías hacer las preguntas basadas en tener un porcentaje, entonces podrías usar tu tabla de porcentaje, ¿verdad? Donde dices de cero a cien por ciento cuán abierto estoy a mi prosperidad. De cero a cien por ciento cuán abierto estoy a mi abundancia. Y recordemos de que a veces las personas no entienden que prosperidad y abundancia son distintas. Correcto. Tú puedes ser abundante en un montón de cosas, no necesariamente en dinero. Pero ya cuando estamos hablando de prosperidad, ahí sí ya viene toda esa parte de dinero, bienes. Pero en lo otro puede ser abundante en salud, puede ser abundante en amigos, puede ser abundante en un montón de cosas que no necesariamente van a ser dinero o propiedades. También puedes ser abundante en problemas. Por eso también es interesante saber cómo le vas a pedir al universo, ¿no? Correcto, correcto. Y luego la otra cosa que vas a empezar a ver es cuando tú empiezas a pensar en toda esa parte de dinero y empiezas a ver en toda esa parte de la forma de generar dinero, ahí es donde te vas a dar cuenta de que muchas veces son pensamientos casi automáticos que las personas empiezan a tener. Cuando tú dices el dinero es y las personas van a tener ya de por sí respuestas automáticas que en muchos casos las han ido aprendiendo desde niños. Quizás oyeron a papá, mamá, abuelo, abuela, maestros, o de todo el entorno donde crecieron y entonces ya esa forma cuando tú empiezas a repetir eso de manera automática, ya eso te está dando una creencia sobre el dinero. Claro, porque estás repitiendo un programa, Gustavo, en definitiva. Correcto, correcto. Y entonces una vez ya tienes tu radiografía, como quien dice, donde vas teniendo tus porcentajes y todo, luego ahí sí ya pasarías a la parte del trabajo con tablas, porque ahí en esa tabla puedes tener una serie de creencias acerca del dinero y luego puedes empezar a tener otras creencias limitantes que van a ir no solo teniendo que ver con el dinero, sino que sobre miedos que tú puedes tener. Por ejemplo, que no te consideras inteligente y por eso no puedes generar dinero o no tienes acceso al dinero. Luego también podrías tener creencias como te han dicho que solo las personas que son pobres van a ser honradas. Entonces viene ese dicho de prefiero ser pobre pero honrado. Claro, tal cual. Ya desde ahí estás prácticamente diciendo que no puedes tener las dos cosas. Entonces ahí es donde empiezas a sabotearte y cada vez que te puedas surgir una posible fuente para ganar dinero extra, ahí es donde te empiezas a sabotear y así como entró ese dinero, así se fue. Claro. Entonces una vez vas detectando estas distintas creencias, luego ya puedes empezar a hacer el trabajo de quitar esas creencias y ahí ya empiezas a hacer trabajo con tu péndulo, con las peticiones y luego empezarías a hacer ya la parte de volver a hacer las mismas preguntas iniciales donde hiciste tu diagnóstico, por decirlo de una forma, y corroborar si esos porcentajes cambiaron. O sea, tienes que ir de mayor a menor. Ahora, lo que me estás comentando, Gustavo, es que el péndulo hace la labor de borrado y desprogramación o de borrado y limpieza de las creencias. Recuerda que, como hemos dicho en otros videos, el péndulo únicamente va a ser aquel objeto visual que te va diciendo. Entonces tú vas a ir viendo conforme se va moviendo el péndulo, cómo es que estás modificando la energía en la persona. Entonces visualmente estás viendo que el péndulo se está moviendo porque en esa misma forma estás quitando o removiendo esa creencia a nivel subconsciente. Y luego, cuando ya corrobora si esa creencia ya se quitó o se eliminó, entonces el péndulo te va a tener que responder un sí. Y ahí es donde empiezas a ver de que el péndulo está haciendo ese, ahí sí que ese trabajo visual de decirte, sí, ya se movió esta energía, ya está limpia y puedes seguir con la siguiente creencia o siguiente cosa que tengas que ir desbloqueando conforme vas haciendo el trabajo basado con las respuestas que te ha ido dando con las tablas. Gustavo, en tu experiencia como radisticista cuando vas a trabajar en el área de dinero y prosperidad. ¿Qué es lo que más ves en la gente? ¿Cuáles son los bloqueos, creencias, puntos de vista? Debe haber como, ¿no? Dentro de un podio de los tres indicadores más frecuentes de frases, creencias, ideas que te limitan o te hacen carente. Podrías tener esa de es mejor ser pobre pero honrado, el dinero no crece en los árboles, puedes tener también como que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Claro. Y esas son las que en muchos casos se repiten, pero aquí es donde viene esa segunda parte de decir, bueno, necesito saber eso de dónde viene. O sea, si es tuyo, ha sido heredado de alguno de tus padres o quizás lo oíste en la escuela o es quizás todo el entorno social donde creciste. Y ahí es donde vas a ir utilizando eso para el momento en que estás removiendo, también vas a nombrar de dónde es que viene eso. Porque recordemos que mientras más específicos somos a la hora de ir haciendo esta labor de limpieza, ya sea con esto de prosperidad o abundancia o cualquier otro tema, mientras más específicos seamos, más rápido podemos ir removiendo esas capas de la cebolla que mencionabas. Aquí Zule Gaitán nos escribe, hola, dice, ¿cómo habría que pedirle al universo? Claro, porque luego de identificar tal vez mi limitación y mi carencia, ya viene el pedido, ¿no? Comenzar desde cero, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Gracias Zule por tu pregunta. Pues así de simple como lo que encontraste. Si alguien tiene esa creencia de que el dinero no crece en los árboles, así. Creador, te pido, te solicito que la creencia, el dinero no crece en los árboles, sea removida de el nombre de la persona. Porque aquí es donde viene también esa parte de que muchas veces tenemos la creencia de que, número uno, no podemos pedir. Número dos, que no somos escuchados, no somos merecedores. Entonces ahí es donde viene esa parte de que, ¿cómo es que un simple pedido puede ser revertido? Cualquier creencia que tenga, eso muchas veces no nos la creemos. Y entonces necesitamos como que esa petición, el darnos de latigazos para que tengamos esa creencia removida. Porque pagamos el precio, porque sufrimos. Y entonces como consecuencia de eso, ya vamos a ser escuchados. Es algo completamente absurdo, pero hemos sido programados también por todas las creencias religiosas a lo largo de la historia. Recordemos que han querido tener que todas las personas bajo control, bajo miedo. Eso te iba a decir. La religión también, ¿cuánto interactúa en esto? Digo, hay, sobre todo en algunos pasajes bíblicos, vamos a hablar más que nada del cristianismo, y no se enojen los cristianos o católicos que nos están viendo, pero tal vez podemos razonar juntos. Digo, hay una serie de repente de pasajes donde se habla justamente que el tener dinero o acumular una riqueza no es positivo, es negativo, no vas al reino de los cielos. Entonces hay toda una creencia también en que si tengo, no está bueno. Hay una resistencia justamente al hecho del poder tener. Sí, fíjate que, por un lado, qué bien que tocas ese punto de la religión y la iglesia, y digamos, usemos la iglesia católica como ejemplo. Por un lado tienes a la parte que vienen los jesuitas, que ellos están con el pensamiento de que el dinero no es bueno, y de alguna forma ellos están viendo de qué forma las personas pueden vivir. Ahí sí que tranquilos con lo que tienen, pero por el otro lado también tienes en la iglesia católica personas en el Opus Dei que también son católicos, y por el otro lado están con que para poder servir bien a la causa de la iglesia tienes que tener riquezas, tienes que poder tener recursos para poder de alguna forma ir aportando y ayudando a que se expanda el mensaje. O sea que son la misma iglesia, pero líneas y tendencias completamente diferentes, y que miran el dinero y los recursos como algo completamente distinto o diferente. Exactamente, porque ahí entonces tú lo que dices es, bueno, ¿dónde está la verdad, no? Tienes la opulencia por un lado del Opus Dei y tienes luego la limitación del franciscano, ¿no? Digo, son caminos bien distintos y bien diferentes para tratarlo. Que lo vamos a seguir hablando en el próximo bloque, si te parece Gustavo, hacemos una breve pausa y mucho más para continuar contigo, y regresamos ustedes, sigan, no se vayan. Regresamos, último segmento de los secretos del péndulo, gracias por esperarnos y por vernos aquí en el live. Vean, recuerden que pueden mientras tanto visitar terapiasconpéndulo.com, como lo estás viendo en pantalla, para conectar con Gustavo ahora mismo. Bueno, retomando parte de lo que hablábamos en el bloque anterior, Gustavo, sobre religión, y hablamos en este caso de catolicismo porque, bueno, nuestra comunidad latina mayormente es católica, ¿no? En el continente, pero siempre es para hablar de justamente esta cuestión de mi relación con el dinero, ¿no? Yo te decía antes que hay algunas citas bíblicas que dicen, por ejemplo, que es mucho más fácil que un camello atraviese el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Entonces tú dices, wow, si soy rico o estoy bien económicamente, ya me voy al infierno. ¿Para qué voy a intentarlo en este plano el prosperar si ya va condenado por el simple hecho de crecer, no? O también este pasaje de Jesucristo que dice que no se puede tener dos señores, o amar a Dios o amar al dinero porque se ama a uno o se aborrece al otro. Entonces vas creciendo con estas creencias donde el dinero no está bien visto por Dios. Pero claro, luego vienen estas diferencias dentro de las mismas religiones, ¿no? Que hay áreas donde dicen, no, pero vamos a trabajar el punto de la prosperidad. Tal vez sea un tema de conciencia de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiera abrazar y dónde sentirse mejor? Sí, es que fíjate que también cuando empiezas a ver esa raíz, te dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero una cosa es tener dinero y usar el dinero, y otra cosa es amar el dinero y usar a las personas. Son dos cosas completamente diferentes. Y entonces ahí es donde se ha demonizado el tener recursos. Entonces aquí es donde viene esa parte que a la vez es paradoja, porque todo mundo también está persiguiendo de alguna forma el poder tener más. ¿Por qué razón? Porque con lo que logra generar de su trabajo, muchas veces no le alcanza. Muchas veces no es suficiente. Entonces está esa constante persecución por tener más. Y ahí es donde las personas también se dan cuenta de que sin recursos no puedes vivir tranquilo. No se puede hacer nada. Correcto. O sea que dentro de esta mesa la pata religiosa es un factor, la pata cultural es otra, que tiene que ver con el sistema de crianza y de creencias, de todo lo que has escuchado. Digo, tenemos una programación enorme como para aborrecer el dinero, ¿no? O sentir que si de repente tienes más que el otro porque te lo mereces, porque has estudiado o invertido en algo o lo que fuera, ya está la culpa, ¿no? De compararte que, pero quien está a mi lado no corre la misma suerte. Entonces tú tienes como que bajar el nivel, ¿no? En vez de mantenerte o seguir subiendo. Sí, y esa es la otra parte que, mira, por un lado el que tenemos que entender de que todos somos distintos. Cada uno de nosotros tenemos dones distintos. Entonces desde el momento en que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes y vamos a tener también gustos diferentes. Vamos a tener deseos diferentes. Entonces ahí es donde no podemos pretender que todo el mundo va a ser igual. Y entonces aquí es donde viene esa parte de cómo podemos ir generando más. Primero buscando en dónde están esos bloqueos y luego empezar a buscar también. Muchas veces lo que no se habla es de que todos tenemos esos dones que he hablado, pero si no persigues tu don, no lo desarrollas, sino que estás buscando un trabajo que te genere dinero, pero no te gusta. Entonces lo haces mal, lo haces de mala gana. Entonces tampoco te genera porque viene toda esa parte de creencias de que realmente no estás haciendo algo que te gusta, un llamado que realmente has tenido. Y ahí es por eso donde tú tienes que no importa en qué profesión o en qué tipo de trabajo, siempre vas a tener aquel que sí logra generar mucho dinero y luego puedes tener al otro que está haciendo, entre comillas, lo mismo, pero no genera un peso. Muchas veces es porque no es su don, no es su pasión. Entonces lo está haciendo de mala gana, lo está haciendo únicamente por buscar alcanzar ese dólar, pero realmente no le gusta. Lo está haciendo con mala gana, con dolor, con... Entonces, como consecuencia, el dinero no llega. Volviendo a la terapia con péndulo y detectar el origen, ¿no? ¿Esto qué se recomienda? ¿Que lo haga alguien por mí? ¿Un terapeuta o alguien que ya maneja bien péndulo lo haga a través de las preguntas correctas y demás? ¿O lo puedo hacer yo mismo? ¿Puedo hacer como autosesión para trabajar el tiempo que se requiera, todos los bloqueos, hasta encontrar que voy de mayor a menor y ya el porcentaje es cero en cuanto a creencias limitantes? Fíjate que nosotros tenemos las dos modalidades. O sea, te puede hacer una sesión y también tenemos el taller donde la persona puede aprender a hacerse sus propias limpiezas. Ese taller va a ser cuatro horas, donde vamos a ir haciendo primeramente el diagnóstico. Luego vamos a ir haciendo la detección de creencias limitantes, de dónde vienes, si vienes de mamá, si vienes del entorno social donde has crecido. Y luego vamos a ir haciendo las oraciones necesarias para desbloquear a la persona. Y luego volvemos a hacer, por último, el diagnóstico nuevamente para ver si se limpiaron todas y en qué porcentaje se logró limpiar. Y entonces ya la persona tiene el conocimiento, va a tener las tablas, va a tener todo para poder ir haciéndoselo las veces que sean necesarias. Y también al resto de las personas de su familia. Porque lo que va a suceder también es que esto no es como que lo haces una vez y ya con esa vez ya se volvió permanente. Reconemos que todo en la vida es dinámico. Y esa limpieza que hiciste hoy puede hacer que en seis meses vuelvas a tener alguna otra cosa, otra capa de la cebolla que tengas que limpiar, que es la que te está de alguna forma bloqueando tus resultados. Entonces, aquí es donde lo puedes hacer tú mismo o alguien más te lo puede hacer por ti. Bien, gracias por aclararnos esto porque está bueno entender que, bien decías, todo es cíclico y tal vez puedes sumar alguna nueva idea sobre el dinero que te limita, un miedo que te suscita o algo que surge y que dices, ¿y por qué está pasando esto ahora si estaba todo bien? Bueno, puedes chequear y comenzar a hacer tu limpieza y desprogramación. Para más info, si quieres hablar con Gustavo, ya te invito a que ingreses a terapiasconpendulo.com. El sitio ya está publicado aquí en la descripción de este video. Si ves en Facebook, en YouTube, en Instagram o en TikTok, te invito a que hagas clic sobre el enlace. terapiasconpendulo.com. Lo importante es que esta herramienta la podemos usar las veces que sea. Es para siempre. Es una información que adquieres y que te ayuda mucho a poder seguir en ese camino del progreso si es que lo eliges. Gustavo. Así es. Y como les hemos dicho en otras ocasiones, lo importante aquí es que uno empiece a tener de alguna forma los conocimientos necesarios para poder ir usando el péndulo como una herramienta de autoconocimiento. Y esta parte de la abundancia y prosperidad es una de esas tantas aristas que necesitamos ir de alguna forma limpiando y mejorando para que podamos tener un desarrollo integral, un éxito integral, más allá de solo una área o una faceta de la vida. Recuerden, terapiasconpendulo.com. Ya te invitamos a que puedas ingresar a la website. Gustavo, como siempre, un placer gigante verte otra vez en tu programa. Hermoso tópico, muy útil, el que has traído hoy para compartir con la comunidad. Nos encontramos, si te parece, en el próximo programa. Dale. Así es. Muchísimas gracias, Diego. Otro para ti. Un abrazo. Buena semana. Chau, chau. Así pasada en vivo desde Los Ángeles. Gustavo Quiñones para su programa. Me ha encantado, súper útil. Yo sé que esto a ustedes también les va a aplicar para comenzar ya a vivir en la conciencia de la prosperidad y de la abundancia que pueden conectar ambas perfectamente bien. Si te gustó este programa, puedes seguir comentando aquí en el box y compartiendo el link. Punto final para esta edición. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos en la próxima edición de Los Secretos del Péndulo. Tengas una gran semana. Chau. Chau.